Martes 1 de mayo, año 2012, nos encontramos en la sede de la CGT con su secretario general, Jacinto Ceasero. Jacinto, ¿pocas cosas para festejar este 1 de mayo? En esta ocasión, todo lo contrario, estamos absolutamente indignados y estamos exigiendo la libertad inmediata de la secretaria de Organización de la Federación Local de Barcelona, Laura Gómez, una mujer detenida injustamente, entendemos que secuestrada por el Estado y acusada de unos hechos y unos delitos con los que no tiene nada que ver. Entonces, es un asunto despropósito y una absoluta exageración lo que ha hecho el Gobierno y la Generalitat con la detención de esta compañera. Por tanto, poco que celebrar. Es verdad que son años y periodos absolutamente contrarios a la dignidad de la clase trabajadora y justamente porque Laura representaba ese sindicalismo, ese movimiento social activista contra el Estado opresor, contra el capitalismo exagerado y depredador que actualmente está gestionando en este caso Europa y en el resto del mundo. Justamente por eso entendemos que ha sido secuestrada por el Estado, encarcelada y en las condiciones más lamentables posibles de una prisión provisional sin fianza que a todas luces es una exageración. Porque nos comentabas, Laura es una persona que tiene un trabajo fijo en Barcelona, tiene familia, que está arraigada en Barcelona, o sea, que no hay absolutamente ningún tipo de riesgo de fuga. Entonces, es incomprensible cómo es que puede pasar una cosa así. Siendo mal pensado, podríamos creer que como es una secretaria que está en el cargo organizativo, realmente lo que quieren es atacar a la organización del movimiento obrero organizado. Perfectamente, así es como lo consideramos. O sea, no hay motivo alguno para pensar que la compañera fuera a fugarse, ni motivo alguno para pensar que fuera a reincidir. En primer lugar, porque son falsas las acusaciones, porque ella es absolutamente inocente, porque los trabajadores y las trabajadoras no son delincuentes, sino que somos personas que intentamos defender nuestra dignidad y por tanto luchamos con todas las armas a nuestro alcance, como son la movilización, la huelga, las armas legítimas de la lucha contra la agresión y las reformas laborales y lo que significa el capitalismo. Y entonces, es un escarmiento, es un coger una cabeza de turco para dar una lección a toda la ciudadanía. Hay, por tanto, una complicidad entre el poder político y el poder judicial para que todos los cargos sean grandilocuentes y se le apliquen con el máximo de rigor. La compañera está arraigada absolutamente en la ciudad, tiene su familia, tiene su trabajo, es representante de una lección sindical, por lo tanto no hay ningún peligro de que no vaya a personarse. Y por el contrario nos estamos encontrando con todo un cúmulo de despropósitos como es la liberación y la amnistía, tanto fiscal como para otras personas que han sido encausadas y juzgadas y acusadas realmente, culpabilizadas de sus delitos y nos estamos contando o bien con la amnistía o bien con su libertad sin cargos. Porque dentro de este, perdona Jacinto, dentro de este tándem que me hablas de poder judicial y poder político podríamos también juntar el poder económico, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Alfredo Sáez, un banquero del Santander amnistiado por el gobierno poquito antes de la salida del gobierno de Zapatero. Sí, eso demuestra la complicidad que hay entre el poder económico, el poder político y el poder judicial. Es decir, que hay todo un entramado para que la clase trabajadora sea la gran perjudicada en este tiempo y efectivamente demuestra cómo la política y la justicia están al servicio de la economía, al servicio de los mercados. Y el ejemplo fue efectivamente ese, la amnistía del responsable del Banco Santander que la habían considerado culpable. Eso demuestra la tolerancia que se mantiene, la doble vara de medir que hay, la ley del embudo que aplica, cómo lo ancho es para ellos y lo más estrecho y lo más restringido es siempre para la clase trabajadora. Jacinto, el tema de Laura es un tema que está bastante invisibilizado en los medios de comunicación masivos. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Bueno, pues porque los medios de comunicación también actualmente están en un periodo de absoluta dependencia del poder económico, del poder político. En segundo lugar, solamente se publicita aquello que esté a favor del sistema. Se trata de demostrar que la sociedad está en una balsa de aceite, que no hay conflictividad, que no hay problemas, que los problemas siempre están en el extranjero, que este país vive perfectamente tranquilo y acomodado. Y por tanto, todo lo que suene a revueltas o movilizaciones o huelgas o conflictos o luchas en empresas, en sectores, se trata de que no aparezcan. Y por otro lado, que no aparezcan además cuando lo organizan o están detrás organizaciones sindicales o anarcosindicalistas como la CGT, que realmente les plantea un modelo alternativo radical. Radical es la concepción de lo que debe ser una sociedad que piense más en los intereses de la mayoría y de la población y no los intereses de una minería y de unos mercados que simplemente piensan en explotar a la clase trabajadora, en explotar a la población, en explotar incluso los recursos humanos y ser capaces de apostar por la extinción de la propia vida más que pensar en el futuro. Jacinto, tenía, bueno, un viejo profesor mío me contaba que, bueno, una acción universal, ¿no? Cuando el sistema se lleva a alguien o tortura a alguien o emprisiona a alguien, se lleva a los mejores, a los más efectivos. ¿Este caso es el de Laura? Sí, Laura era una militante ejemplar, una militante comprometida, con mucha experiencia sindical detrás, con mucha acción en el día a día y efectivamente es una de las personas relevantes dentro de la Federación Local de Barcelona, dentro del movimiento sindical en Barcelona y en Cataluña y sin duda han ido a tiro cierto, ¿no? O sea, que es una de las personas con capacidad de organización y con valentía y con compromiso, ¿no? Lo que pasa es que se pueden encontrar con la respuesta contraria y es que la organización y el resto de organizaciones sindicales, sociales, que estamos en contra de este sistema, realmente nos sentimos fortalecidos y nos sentimos mucho más comprometidos y mucho más unidos en nuestra ideología, en nuestro compromiso de transformación social y, por tanto, lo que sí tenemos que decirle y advertirle al Gobierno es que, en absoluto, la CGT se va a arrugar, la CGT va a dejar de comparecer, la CGT va a dejar de provocar movilizaciones y manifestaciones que conduzcan, bueno, pues a una próxima convocatoria de nuevas huelgas generales que le planteen al Gobierno la obligatoriedad del cambio de rumbo que ha adoptado, ¿no? Esta es una herida que escuece, seguramente, por lo que significa empersonar a una mujer, una mujer combativa, pero, evidentemente, también da bronca y da fuerza para continuar y seguir luchando, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que te comentaba, ¿no? Que la organización se está fortaleciendo, la organización se está sintiendo mucho más unida y, además, hay que decir con rotundidad que el pueblo al que está cansado realmente del engaño y del fraude que está significando este Gobierno, un Gobierno que presentó un programa electoral que nada tiene que ver con lo que está aplicando, por lo tanto, para nosotros está absolutamente legitimado en las decisiones que está adoptando y, en consecuencia, el pueblo está legitimado para salir a la calle y protestar por lo que se le está sometiendo, ¿no? Es decir, reformas laborales, reformas constitucionales, reformas de todo tipo, ¿no? Reformas y recortes brutales en la sanidad, en educación, en servicios básicos. No era eso lo que se proponía en las elecciones políticas, por lo tanto, ni el propio juego democrático al que ellos juegan lo han respetado, ni esa regla de juego lo han respetado. En consecuencia, el pueblo estamos legitimados para seguir en la calle y exigiendo ese cambio de política que nos beneficie a la mayoría y no únicamente piense en los intereses de la banca, en los intereses de los poderosos. Porque, además de hecho, además de las movilizaciones populares que hay, cuantiosas, el Gobierno conservador de Rajoy recibió dos duros golpes en el Principado de Asturias, en las elecciones del Principado de Asturias y en Andalucía. Sí, yo creo que esa es la lectura que ellos deben hacer, ¿no? No consiguieron la mayoría absoluta, que era su objetivo, cuando todo parecía que iba a ser un paseo, ¿no? Quiere decir que cuando empezaron a actuar, el pueblo empezó a descubrir realmente la falsedad y lo que se escondía detrás de este programa absolutamente conservador y autoritario y antidemocrático que se está planteando, ¿eh? Y, bueno, también fue un gran síntoma la importancia de la cuelga general del 29 de marzo, ¿no? Es decir, hubo millones de personas implicadas, tanto en manifestaciones como en la propia participación en la incidencia de la cuelga. Es decir, hay muchos síntomas para que el Gobierno realmente piense en cambiar de estrategia porque, por lo tanto, ya está en contra. Asiento, por último, y para cerrar la nota, ¿quisieras darle algún mensaje a Laura? Bueno, Laura sabe que actualmente Laura somos todas y todos. Laura sabe que no está sola. Laura sabe que estamos haciendo todo lo imposible o todo lo indecible para conseguir que la pongan en libertad, que es el primer objetivo. Y, desde luego, que piense que todo esto está sirviendo para que la organización, el movimiento sindical, el narcosindicalismo, se desarrolle todavía más en el Estado español y, por tanto, que tenga confianza. Seguro que estamos convencidos de que tiene la fuerza suficiente como para vivir esto con la honestidad y la dignidad que los narcosindicalistas tenemos. Vale, Jacinto, muchas gracias. Gracias a vosotros. La hora es libertad, Laura 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 es libertad. Gracias.